¿Qué le ha parecido que su hija haya pasado sus vacaciones aprendiendo a programar? Es muy interesante. Ya a cierta edad, de los 15 para arriba, los jóvenes tienen que aprender a conocer que el mundo no solamente es el colegio. Estos conocimientos son muy importantes para su vida futura. ¿Usted recomendaría a los papás, a las mamás que motiven a sus hijas a pasar unas vacaciones de repente aprendiendo programas? Sí, definitivamente esto les va a ayudar muchísimo y es para el bien de ellas. Ok, gracias.